... ...lo que invitamos es a reflexionar a todas las personas que están pasando hoy por las Ramblas de Barcelona... ...acerca de la relación que hay entre nuestro apetito por la carne... ...y las consecuencias catastróficas que tiene el consumo de la misma... ...y no sólo para los animales que evidentemente sufren un infierno... ...sino también para el planeta y para nosotros mismos. Y allí, uno tras otro, observan cómo mueren sus compañeros y esperan su turno... ...llenos de miedo y desesperación. ¡Gracias! ... ... ... ...